Les hablamos ahora de Sound Tennis o tenis para personas ciegas. Este fin de semana se ha celebrado en Madrid el segundo torneo nacional de esta especialidad. Este deporte nació en Japón en los años 80 y ahora se practica en España y lucha por ser paralímpico en los Juegos de Tokio 2020. Así es la bola de goma espuma con la que se juega a Sound Tennis y esta es toda la referencia que tienen los jugadores. El sonido de un cascabel para guiar a los tenistas en las tres categorías. El B1 es para ciegos totales y juegan con antifaces y tienen tres botes. El B2 tienen tres botes también y es para personas que tienen un poquito de visión. Y el B3 es para personas que tienen un mayor grado de visión y tienen permiso de dos botes. En España solo hace cuatro años que se juega Sound Tennis y el nivel de nuestros jugadores no deja de crecer en un deporte que es más difícil de lo que parece. Ellos normalmente todos los deportes que tienen de pelota ruedan por una superficie. Entonces claro, aquí tienen también altura, son más variables. Entonces a ellos les parece muchísimo reto el hecho de poder pegar una pelota que viene botando, que lleva velocidades. Ready, yes, play. Son las consignas que preceden cada punto. Raúl solo lleva un año jugando y llama la atención la soltura con la que se mueve en la pista. La confianza del oído, de hacerte con las distancias y poco a poco. La capacidad de espacio-tiempo, o sea, el ubicar la pelota para golpearla. Esa coordinación de cuándo golpear a la pelota, para ellos es muy difícil. Y cuando lo consiguen la sensación es indescriptible. Alucinante. Lo pasan muy bien, disfrutan como cualquiera, son competitivos, aquí juegan a muerte. Porque el premio, bien, lo vale. Este segundo torneo nacional de Sound Tennis sirve de clasificatorio para los internacionales que van a tener lugar dentro de dos meses en Alfaz del Pi, en Alicante. Desde la Federación de Tenis para Telemadrid, Fernando Timón.